Tenés que moverte más, no puede ser. Te llama y no vas. Tira la pelota para que la busque y me quedo ahí mirando. Vamos pues, te dijo que no le gusta que seas caigüé. ¿Qué te va a decir después? ¿Que ya no te quiere? No señor, a ponerse las pilas. Pero en un rato. Ellos sienten lo que les das. Astro Selection, un alimento saludable para perros grandes de poca actividad física. Astro, alimenta con amor.